un saludo niños y niñas me alegra mucho estar nuevamente en nuestra clase de arte y cultura el día de hoy vamos a aprender algo muy bonito utilizando justamente el café así que para esto te voy a decir cuáles son los materiales que vas a utilizar para poder realizar primero como siempre importante tu sketchbook siempre recomendándote si puedes comprar o conseguirte gracias a la ayuda de tu mamita de tu papito de hojas de 180 gramos si estas hojas de 180 gramos que son para acuarela y también va a servir para que pueda absorber cuando empieces a pintar con el café y vas a utilizar una pero de esta solo la mitad siempre recuerda esto vas a utilizar solo la mitad de la hoja del sketchbook si muy bien yo acá ya la tengo recortada lo voy a mostrar acá tengo la hojita ya recorta la mitad la mitad de una hoja si mira de tu sketchbook lo partimos y vas a utilizar una hoja listo muy bien qué más vamos a utilizar vamos a utilizar pinceles de diferentes tamaños vamos a utilizar qué más vamos a utilizar vamos a utilizar tres potecitos puedes tener tu paleta donde pintas también pero yo te recomiendo por ejemplo reutilizar estas tapas que también nos sirven para combinar y vas a ver por qué estoy considerando tres tapitas que más vamos a utilizar vamos a utilizar el café ya yo tengo un poquito de café para esto vas a tener una cucharita vamos a utilizar el café también vamos a utilizar un pañito este pañito está húmedo está húmedo es importante porque en el momento que vas a pintar poder acá secar y limpiar el excedente del agua o del café muy bien entonces vamos a empezar acá estos tres potecitos que tengo yo aquí ya empieza vamos a esta primera parte muy importante presta mucha atención aquí le vas a echar en estos tres potecitos o en la paleta que tú tengas mira la cantidad esta es una cucharita muy pequeña muy pequeña de café y entonces va a cesar vas a echar así de esta manera mira la cantidad esa misma cantidad la voy a echar en él segundo recipiente en la segunda tapita he hecho y en la tercera he hecho la misma cantidad voy a sacar un poquito más y lo he hecho después de haber echado a los tres la misma cantidad la misma cantidad acá la misma cantidad acá y la misma cantidad acá va voy a agarrar y voy a echar en esta primera una cucharadita bien colmada de agua nuevamente una cucharadita bien colmada de agua ahí está en la segunda voy a echarle una voy a echarle dos cucharaditas y en la tercera voy a echarle 4 1 2 3 y 4 como ves aquí está más concentrado porque le echado sólo una cucharadita de agua acá está un poquito más disuelto porque le he echado dos cucharadas de agua dos cucharaditas y aquí le he echado 4 cucharaditas de agua entonces está mucho más disuelto ahora con un pincel voy a mover de esta manera tú vas a mover así definitivamente por haberle echado sólo una cucharadita colmada de agua esto está mucho más concentrado y lo vamos a mover hasta que se disuelva terminado esto paso a mover el siguiente empiezo a moverlo tú también de igual manera esto lo puedes hacer siempre empiezo recordándote que tú puedes hacer tus trabajos de arte porque eres un niño una niña capaz e inteligente de poder hacerlo muy bien terminamos de disolverlo moviéndolo de esta manera muy despacio tú lo haces acá está mucho más disuelto recuerda una cucharadita de agua dos cucharaditas de agua cuatro cucharaditas de agua acá está mucho más disuelto y vamos a ver entonces la coloración lo voy a hacer para que tú observes la distinta coloración acá voy a aprovechar inmediatamente de tener un pañito como te decía ya y también vamos a aprovechar el agua que tenemos aquí entonces veamos la primera donde eche sólo una cucharadita de café y una cucharada una cucharadita de agua está mucho más puro y más concentrado veamos aquí vemos la concentración del café la coloración marrón es mucho más oscura veamos ahora en la segunda veamos en la segunda veamos en la segunda sí está mucho más clara más clara que esta veamos la siguiente la tercera la tercera veamos cómo se ve veamos la diferencia de las tres un tono oscuro un tono un poquito más claro y uno mucho más claro todavía entonces al separar las asillas va a ser mucho más fácil para ti el hacer las combinaciones de los tonos que quieres en el dibujo que tú vas a hacer sí entonces muy bien preparas primero esta mezcla y ahora que ya lo hemos visto te voy a mostrar mira el que yo realice quiero que lo veas usando justamente estas tres tonalidades usando el marrón más oscuro el que está un poquito más claro y el mucho más claro ahora yo te recomiendo mientras vas observando y vas mirando aquí yo te recomiendo porque lo he hecho yo acá te recomiendo que primero si quieres darle un fondo pintes primero con el más claro entonces con el más claro empiezas pintando de esta manera sí así tú lo haces por supuesto lo haces con calma divirtiéndote ya desde este momento en el hacer tu proyecto este trabajo que te va a salir muy bonito estoy muy segura que te va a salir muy bonito lo vas a hacer con mucha más calma yo aquí lo estoy haciendo un poquito más rápido como ves estoy utilizando la tonalidad más clara del café el potecito número 3 llamémoslo así y cuando esto seque tú después tiene que secar muy bien por supuesto tiene que secar muy bien y cuando acabas tú de hacer esto de esta manera lo vas pintando en forma horizontal o vertical o vertical como tú te sientas más a gusto el pintarlo como verás se empieza un poquito a encoger o a corrugar por los bordes en los bordes pero es normal es normal te voy a mostrar uno que yo he acabado el tono más clarito recuerdo estoy usando el tono más clarito voy a mostrarte uno que empecé así pero que después quiero que veas cómo termino mira ves al inicio se hace de esta manera pero después cuando se seca nuevamente vuelve a su normalidad sí pero para eso tienes que esperar que esto seque acá tengo otro también de igual manera empecé dándole un fondo a la cartulina blanca lo pinté se puso de esta manera pero después nuevamente vuelve a su normalidad muy bien entonces este lo voy a dejar yo para que seque bien y aprovechamos el pañito justamente para trabajar siempre con orden con limpieza tener todo bien ordenadito y limpio para poder trabajar muy bien acá yo como lo he pintado del color más claro para darle un fondo voy a hacer otro animalito entonces te voy a mostrar cómo lo voy a hacer voy a hacer un castorcito tú puedes tener acá en el caso de mi águila tú puedes tener ya un dibujo ya predeterminado el que tú desees puede ser un animalito un objeto un muñequito puede ser por ejemplo un zorrito puede ser un pollito un pajarito o lo que tú desees y dándole las tonalidades sí muy bien entonces yo aquí voy a hacer mi dibujito y voy a empezar y voy a empezar y voy a empezar para que la verdad la pinta me Gracias por ver el video. 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 Para que puedas ir viendo y observando. Como siempre, recuerda cuando haces tu trabajo, combinando los colores. El más oscuro, el tono más claro y el que es mucho más suave, la tonalidad del color marrón. Acá tengo otro, que también le hice la base con el color más claro del marrón. Muy bien, acá voy a hacer un paisaje, vas a ver también que tú puedes hacer este paisaje. Muy bien, vamos a empezar. Yo estoy utilizando un pincel muy finito, muy finito. Muy bien, ¿qué tonalidad voy a agarrar para hacer el tronco? El color mucho más puro, ¿sí? Y... 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 bien seguimos avanzando así vamos haciendo pequeñas ramitas de esta manera y es como en un otoño vamos a hacer otro por aquí de esta manera vamos alzando primero el tronco y de ahí le vamos sacando unas pequeñas ramas de esta manera no es un paisaje otoñal te vas a divertir y vas a ver que te vas a divertir mucho te vas a divertir realizando este trabajo utilizando el café vas a poder tú mismo elegir las tonalidades que le puedes dar acá voy a utilizar ahora la tonalidad un poquito más diluida a suave en esta parte de acá el efecto de la parte de la tierra un poquito más Gracias por ver el video. ¡Muy bien! Entonces ya terminamos. Como ven ustedes aquí, voy a retirar esto para que podamos ver bien. Los tres modelos que he realizado yo. Vas entonces tú a combinar los claros oscuros. Vas a hacer tonalidades diferentes utilizando el café. Te vas a divertir desarrollando esto. Sé que te va a gustar. Muy bien, chicos. Entonces ahora, ¿cuál va a ser tu trabajo? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a elegir uno. Vas a elegir un animalito, un objeto, un paisaje, lo que más te guste a ti. Pero sobre todo, hazlo con alegría y diviértete. Sé que te va a gustar. Muy bien, niños. Nos vemos en nuestra próxima clase de Arte y Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!